¿Es cierto que el cumpleaños de Chia ya vas a casarte? ¿Te vas a casar? Piqué regresó a la ciudad de Miami, pero esto es porque vino a traer a los hijos de Shakira. Por favor, por favor, ya está, ¿vale? Por favor, por favor, ya está, ¿vale? Puede ver como Piqué está regañando a los pequeños, e incluso se ve que le levanta la mano a Milán, y todo al parecer. Pero también hay que pensar, es extraño como... y coger al mismo tiempo. Mis hijos, cuando los castigo, es no tener script de Nutella. Tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. O sea, no es ni PlayStation, ni ordenador, ni nada, no tiene script de Nutella. Una señal de desprecios a Piqué, tan un posible rencor por parte de los niños. Por favor, te quiero decir algo, dígalo ya, nervios, ya no puedo aguantar. Por lo que esto podría confirmar que ellos realmente estaban molestos con Piqué. Viniendo de él, ¿qué es esto? Porque seguro que quería conseguir algo con ellos. Después de las impactantes imágenes de Gerard Piqué llegando a Estados Unidos junto a sus hijos Milán y Sacha en el Aeropuerto Internacional de Miami, se ha generado una gran conmoción en todo el mundo. Estas imágenes han conmovido a todos, ya que muestran claramente a los niños angustiados y afectados por la situación mediática en la que se encuentran, lo cual resulta descorazonador en todos los aspectos. Se esperaba que Shakira, la madre de los niños, fuera quien los recogiera en Barcelona, pero se produjo un cambio de planes y Piqué decidió llevarlos personalmente a Estados Unidos. Esta decisión generó un gran revuelo mediático, con numerosos periodistas y paparazzi rodeando a la familia en el aeropuerto. Es especialmente preocupante la forma en que los niños están lidiando con esta situación, y es realmente sorprendente que en medio de todo esto, un periodista se atreva a hacer preguntas sobre la boda de Gerard Piqué con Clara Chía y sobre la relación entre Hamilton y Shakira. Estas preguntas resultan inapropiadas y más aún al ver la reacción de Milán, el hijo mayor, cuya cara refleja claramente lo difícil que ha sido su llegada a Estados Unidos. A pesar de su corta edad, los niños han tenido que lidiar con el divorcio de sus padres y ahora se encuentran en medio de una intensa atención mediática. Es una situación realmente desgarradora ver a los niños sufriendo de esta manera, además es importante que se respete la privacidad de los menores y que se tomen medidas para proteger su bienestar emocional en medio de toda esta atención mediática. Por otro lado las primeras imágenes de los niños con Shakira parecían transmitir felicidad y distracción mientras disfrutaban en un parque público y jugaban baloncesto. Sin embargo, detrás de esa aparente alegría se esconde una cruda realidad. Desde la llegada de Gerard Piqué y todo el revuelo mediático de los últimos días, y temerosa de que la situación se salga de control nuevamente y preocupada por todo lo que ha generado el interés mediático en torno a la boda con Clara Chía. Debido a esto se ha observado en Milán una expresión de miedo, y preocupación, y esta situación ha llevado a Shakira a tomar medidas y recurrir a algo que no habíamos visto antes en su estadía en Estados Unidos, y es de contratar guardaespaldas y personal de seguridad para garantizar la tranquilidad y privacidad de sus hijos. No obstante Shakira solía llevar a sus pequeños a diferentes lugares, como conciertos y partidos de baloncesto, acompañados normalmente por su tío Tonino. Sin embargo, en las últimas imágenes, se ha notado la presencia de al menos uno o dos guardaespaldas, lo cual ha generado muchos comentarios en las redes sociales. Es ciertamente lamentable que a pesar de los esfuerzos por proteger a Milán y Sacha, la presencia abrumadora de los medios de comunicación y los paparazzi continúe siendo un problema. Shakira ha enfrentado situaciones similares en el pasado en España, donde tuvo que tomar acciones legales contra un paparazzi debido al acoso sufrido. Ahora, en Estados Unidos, se ha visto obligada a tomar medidas adicionales para evitar que la situación se repita y garantizar que sus hijos puedan disfrutar de una vida tranquila y feliz. Una señal de desprecio es a Piqué, tan un posible rencor por parte de los niños... Gerard, te quiero decir algo, dígalo ya, el nervio ya no puedo aguantar. Por lo que esto podría confirmar que ellos realmente estaban molestos con Piqué. Viniendo de él... ¿Qué es esto? Porque seguro que quería conseguir algo con ellos. Hoy estamos poniendo todo el foco mediático en cómo Gerard Piqué ya se está empezando a dar cuenta que hay dos personas en su casa que ya le están empezando a rechazar. Su relación ha estado en entredicho prácticamente desde que se conocen. Shakira, de 46, y Gerard Piqué, de 36 años, siempre han intentado hacer oídos sordos a las habladurías en contra de su vida. Aunque Gerard Piqué, fue capaz de engañar a Shakira, hasta el punto de tener un amante, una joven de 23 años llamada Clara Chia. Lo cierto es que lo va a tener más difícil cuando tenga a uno de sus hijos por delante. ¿Por qué decimos esto? Porque Milán, el hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, se ha convertido en noticia por dejar en evidencia a su padre. Con esto queremos decir, que cuando hablamos de sus hijos Milán y Sacha, nos damos cuenta que ambos ya no quieren saber nada de su padre, o por lo menos eso es lo que se habría estipulado, después de haber sabido lo que le han dicho a su papá, y cómo le están rechazando últimamente. Y es que según dices Gerard Piqué, la culpable y la única de haber conseguido esto es ella, Shakira. Pero ella también está inmersa en algo, que también le está causando mucho estupor. El hecho de que haya sido precisamente su hijo el que no quiera saber nada de él. Y es que ahora ya se ha sabido que el hijo de Gerard Piqué, le habría rechazado para siempre. Han sido 15 brutales secretos que precisamente tenía el propio Sacha, y como Milán se los habría confesado. Está claro, que un secreto que ha sacado a la luz, en uno de sus diarios que se denominaban los 5 brutales secretos que tenía el hijo contra su papá. Además Shakira, ya sabía lo que nadie sabía antes, y es que Milán se dio cuenta, de que papá llamaba por teléfono en el coche a una señorita, pero este siempre le dijo que eran cosas de negocios. Y Shakira también se dio cuenta después de que Milán, contara su secreto antes de ir al cole, mamá tengo algo que decirte. Y Milán, acabó poniéndolo en evidencia sin quererlo, ya sabemos que los niños y los borrachos, dicen que nunca mienten, y en este caso pues esa inocencia, o esta franqueza por parte de Milán, le ha salido un poquito caro a un Gerard Piqué. Le dijo en el vehículo, que sabía que su papá estaba siendo el infiel, porque llamaba a una señorita por teléfono. La Kingsley, torneo creado por Ibai Llanos y Gerard Piqué, llegó a su fin este domingo después de meses de competición y de un éxito sin precedentes. La Liga de Streamers celebró su gran final en el Camp Nou, que contó con una asistencia abrumadora. Por la ocasión, Gerard Piqué llegó en helicóptero al estadio, acaparando todo el protagonismo, y acompañado por sus hijos Milán y Sacha, dejándose ver relajado y sonriente. Ante el impacto mediático que tuvo el evento, la vida personal del exfutbolista del Barcelona volvió a dar de que hablar, principalmente por su relación con Clara Chia, quien también trabajó en la organización de la Liga, algo que muy pocos sabían. La joven, que estuvo presente en el escenario deportivo, prefirió mantenerse en un discreto segundo plano y no eclipsar la fiesta en la que Piqué no ocultó su felicidad. Lo que llamó la atención, fue el contraste entre la felicidad de Gerard y el aburrimiento de sus hijos Milán y Sacha, los pequeños incapaces de disimular lo mal que se lo estaban pasando mientras su padre se mostraba de lo más entusiasmado. Además Gerard Piqué pareció estar más enfocado en la celebración y los negocios que en sus hijos. Cabe mencionar que el catalán vivió otro momento incómodo durante la final, puesto que uno de los raperos que cantó en el show, versionó la famosa session 53 de Shakira Ibiza Rap, incluyendo algunas frases como perdón que te salve, ti y que. El ibérico se dedicó a ver su teléfono móvil, mientras el público se reía y coreaba la canción. Sin embargo, no todo fue felicidad para el exjugador, debido a que fue captado por cámaras de aficionados, el momento exacto en que el catalán regaña a sus hijos e incluso les grita, donde también se observa mirándolo y manoteando al pequeño Milán de 11 años de edad, mientras el pequeño solo lo mira y le responde algo, provocando que el exfutbolista lo siga regañándolo. Video que fue publicado por espectadores del partido de la Kingsley en sus redes sociales, muestra a Piqué bastante furioso con los pequeños. Dicho video se popularizó rápidamente en redes sociales. Por otra parte, señalan la hipocresía del exfutbolista, que hace apenas unos días parecía lanzar un dardo a Shakira por haber llevado a los niños a su entrevista con Jimmy Fallon en Nueva York, donde la colombiana cantó junto a Bizarrap su Music Session 53, el famoso tema plagado de directas. El catalán, poco después, manifestaba en una entrevista que cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacerlo mejor para sus hijos. Se trata de protegerlos, ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre. Adicionalmente, se difundió en las diferentes redes sociales una fotografía de la relacionista pública junto a todo el equipo de trabajo de Cosmos, principal empresa del exdefensor, en el Camp Nou, luego de finalizada la ceremonia de premiación. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.